El Olivo ganó al Salamanca en Paíño y alejó a 4 y 5 puntos a dos de sus directos perseguidores, el Villestro y el Sardoma. A pesar del cómodo resultado no fue ni mucho menos un partido brillante de las Viguesas, incapaces en el primer tiempo de trenzar dos jugadas seguidas ante un rival muy flojo en defensa. El Olivo se olvidó del fútbol combinativo y permitió que el encuentro se convirtiera en un correcalles. De hecho, la visitante María Amanso tuvo en sus botas el 0-1 en una acción bien neutralizada por Sheila. La respuesta local llegó por medio de Karol en el minuto 16, aunque no conseguía combinar con claridad, el equipo Vigues encontraba opciones claras para abrir el marcador. Antes del descanso, Karol colocó de tacón un pase en el área pequeña, pero no pudo resolver Saratui en el segundo remate. Eran los momentos más entretenidos aunque el juego seguía sin ser vistoso. En la segunda mitad todo cambió, Saratui intervino en más acciones y el Olivo empezaba a aprovechar los espacios en las bandas. La jugadora tudense ya avisaba con un buen cabezazo que a punto estuvo de convertirse en el 1-0. A renglón seguido, Karla volvía a tener una buena oportunidad de abrir el marcador, pero la acción la desbarataba la zaga con la portera del Salamanca ya superada. En la continuación de la jugada, otra vez Karla obligaba a lucirse a la meta castellana con un duro zurdazo. Tanto iba el cántaro a la fuente que al final se rompió. Una internada por banda con un medido pase al hueco sirvió para que Karol marcase el gol que tanto andaba buscando. Al minuto, la atacante del Olivo lograba el doblete en una acción de posible fuera de juego que fue protestada por todo el Salamanca. El enfado de las almantinas siguió aumentando tras un más que probable penalti por mano local que la colegiada aurensana no vio. Fue uno de los últimos intentos del equipo visitante que encajó el tercer y definitivo tanto a falta de 20 minutos para el final. La joven Raquel redondeaba una victoria más clara en el marcador que en el terreno de juego. En el resto de la jornada el Sardoma perdió por 1-0 ante el Victoria y se descuelga de la lucha por el liderato, mientras que el Bértola y el Irizana se impusieron al Oviedo B y al Gijón respectivamente. Y el próximo domingo partidazo en la cumbre en Navia. Vuelve a jugar como local el Olivo que esta vez recibe a un rival directo por el título, el Sardoma, en un derbi que se presenta apasionante. También juegan en casa el Irizana que recibe al Salamanca y el Bértola que se medirá al mareo.